Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Hoy vamos a abordar un tema muy importante Con Geisel Bojorge Siempre le digo Bojorge Pero bueno, ya corregimos Pues nos va a hablar sobre La importancia del Internet Seguro En la formación de trabajadores Pues ella es abogada y nos va a explicar Un poquito sobre este tema Buenos días Geisel Muy buenos días, muchas gracias por la invitación Siempre un placer estar por acá Efectivamente Esta semana, la semana pasada Se estuvo celebrando el Día Internacional Del Internet Seguro Y acá en Nicaragua La ley que regula los servicios de telecomunicaciones También pues obviamente Tiene dentro de sus objetivos Y de sus principios también Que regular el Internet Seguro Entonces en este caso Sabemos que en la actualidad Con el tema del Internet Y todo esto verde Y todo lo que ha pasado en los últimos años Pues obviamente La brecha del uso del Internet Pues ha ido disminuyéndose Y ahora cada vez Hay más personas naturales Y personas jurídicas Verde a empresas Que se dedican también A tener sus actividades A través del uso del Internet Entonces es un tema súper importante Ahora en este caso Digamos Cómo se le debe dar esa formación A ese trabajador O esa información Sobre pues Ese buen uso del Internet Pues ahora vemos Que con mucha facilidad Pues hay muchos hackeos Muchas que se te meten en tus cuentas Pero lo importante es Pues cómo irse preparando Cómo el trabajador Debe de ir adquiriendo Esas herramientas Claro que sí Recordemos que las empresas Verdad Tienen Manejan muchísima información Tanto información financiera Información también de clientes Información personal Y también su información Del tema de bodegas De productos De servicios que brindan Entonces pues obviamente También los empleados De cada empresa También son un activo importante En el tema de la seguridad Informática De cada De cada De cada empresa Cada puesto de trabajo Pues tiene Tiene que tener Conocimiento sobre esto Cómo hacerlo Pues hay diferentes maneras Lo primero pues es contar Con un equipo De personas expertas En este tema Para poder Realizar Capacitaciones directas Capacitaciones personales La empresa también Debe tener protocolos De seguridad La empresa debe También En cuanto a los trabajadores Proveerles Además de la De la información También tiene que Proveerles también Cursos Pueden ser también Cursos en línea Tener la Dentro de la misma empresa La educación En este tipo de seguridad De la misma manera Como con el tema Del COVID Comenzamos a educarnos En el lavado de las manos En el uso de la mascarilla Lo mismo ocurre Solo que Aplicado En temas En temas De telecomunicaciones ¿Verdad? Ahora En este caso También Digamos La actualización Debe ser constante Pero en el caso También de las empresas Todos los trabajadores Deben de Ser capacitados O siempre Tienen que ser Específicos Digamos Todos los trabajadores Porque todos los trabajadores Al final Tienen acceso A la misma Tienen acceso A los mismos Corredos electrónicos Institucionales Entonces Por ejemplo La persona que trabaja En la recepción A pesar de que tal vez No tiene acceso A la parte contable O tal vez no tiene acceso A la parte De las líneas bancarias Y todo esto Igual Tiene acceso A un correo institucional Y a través de ese correo Puede haber Puede haber Algún phishing Por ejemplo Algún Secuestro de información Que entró A partir del ingreso A ese correo El ingreso A un correo Puede ser La puerta A tener abierta Es como que Es abierta Una ventana O una puerta De tu casa Lo mismo ocurre Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que con el tema De la capacitación A los empleados Pues los empleados Deben tener capacitaciones Porque deben saber Cómo hacer uso Del internet Cómo hacer uso De contraseñas seguras Cómo obtener Identificar Cualquier amenaza Posible amenaza Que pueda ser Un phishing Una amenaza Incluso En las redes sociales Personales Desde las redes sociales Personales También Hay hackeo Hay robo de información Hay secuestro De información Entonces También es importante Que cada uno De los empleados Puedan tener acceso A este tipo De capacitación Y puedan contar También Con toda la Además de la capacitación ¿Verdad? También tener los equipos Y los sistemas Necesarios Para poder Ellos poder hacer El uso correcto De todo esto De estos medios Ahora En la actualidad Digamos Las empresas De tu percepción Capacitan bastante Al personal O todavía Pues Esa brecha Ahí Por Lograrlo Es un tema Incipiente En realidad En Nicaragua Recordemos que En los últimos años Es que Por el tema Del COVID Fue que se aceleraron Muchas políticas Se aceleraron Muchas leyes La creación De un ordenamiento Entonces También Por ende También el uso Del internet Se aumentó ¿Verdad? El uso De todas estas redes Y todas estas líneas De comunicación Reuniones por Zoom Y todo esto Entonces Entramos a la A la lucha Pero entramos Sin las Sin las herramientas Adecuadas Entonces Aún es un tema En el que No todas las empresas Tienen Le toman importancia Porque Piensan que tal vez Es algo que no le No les va a ocurrir Pero cualquier empresa Cualquier sector Que sea Una empresa pequeña O una empresa grande Está igual Es igual de vulnerable A un ataque Que cualquier otra Pues al mismo tiempo Que una persona natural Una persona jurídica También una empresa Perfectamente Entonces Las empresas Por lo general Pues tampoco tienen Muchos protocolos En este tema De seguridad ¿Verdad? Se encargan del protocolo De seguridad física De la empresa Tienen personas Que cuidan la empresa Pero no No piensan En el tema De la seguridad Informática Entonces muchas empresas Además de esto También pues obviamente No han preparado Tampoco a sus empleados En estos temas Ahora en este caso Digamos ¿Cuál es El problema Más común Digamos Que se pueden enfrentar Algunas empresas Pues debido A esa no capacitación O esa buena capacitación Que debe de adquirir El trabajador? Bueno pues Están expuestos A como te decía A una situación De un pichín A una situación De un ransomware Algún secuestro De información Un secuestro De datos Perder Su cartera De clientes Por ejemplo Perder el acceso A cuentas bancarias O sea que Son cosas que Al final Sale mejor Invertir En una En la seguridad Y en estar preparados Para esto Que hacerle frente A una situación Ya concreta Cuando ya está frente A un hecho Concreto Ahora en el caso También de las Empresas Las que son pequeñas Digamos Que están apenas Naciendo Digamos ¿Por dónde deben De iniciar En estos tipos De capacitaciones? ¿Cuál es el primer Paso que vos Le puedes recomendar A ellos Para irse Actualizando Poco a poco Porque no es De la noche A la mañana Que están bien Actualizadas? Si Poco a poco Lo primero sería Pues comenzar A reforzar Los sistemas De información Pues de la empresa Por muy pequeña Que sea Verdad Poder tener Corregos electrónicos Sitios Sitios web Sus credenciales Al día Los sitios web Seguros También Con certificados De seguridad Comenzar Todo ese proceso También de crear Su propio protocolo También de seguridad La forma En la que Tener a una persona También que pueda Responder a esto Además Pues luego Incluso Comenzar Pues con el ciclo De formación Un ciclo de formación Súper breve Porque no es muy Complicado Tampoco Sino que son Prácticas Al final Son prácticas Que vas adquiriendo De la misma manera Como yo te decía El tema del COVID Del lavado de manos Del uso de mascarillas Son prácticas Que también tienes Que ir aprendiendo Contraseñas seguras Cómo hacer una Contraseña segura Saber que son Contraseñas Alfanuméricas Que tienen que También tener Símbolos Evitar Tener Contraseñas Por ejemplo El nombre de los hijos El año en que naciste Porque son las Contraseñas Más Obvias Que puedes hacer Entonces Son contraseñas Que son más fáciles De descifrar Y pues De Comenzar Pues desde lo Pequeño Desde lo básico Creando un entorno De seguridad Informática Seguro Y luego de eso Pues creando un entorno También de educación Con los trabajadores Que eso es muy importante Los trabajadores Pues pueden tener Sus capacitaciones Personales Incluso pueden Abocarse con nosotros Porque nosotros También contamos Con expertos En este tema Que también brinda Capacitaciones Entonces perfectamente Podemos tener En dependencia De la cantidad De trabajadores Verde Cuál es la mejor manera De trabajar De trabajar estos temas Poder tener una plataforma También en línea Para que los trabajadores Constantemente Estén leyendo Estén estudiando Y comenzar a hacer de esto Una disciplina Dentro de la empresa Que sea cultura institucional Que es lo más importante Ahora en este caso También es válido Digamos Para la persona Digamos Natural Normal Que tal vez No tienes una empresa Pero también es importante Tener todos estos conocimientos Sí, claro que sí De hecho El Día del Internet Seguro ¿Verdad? Nació Principalmente pensando En jóvenes y adolescentes ¿Verdad? Que son los que están más Como vulnerables En las redes Porque están constantemente Conectados A redes sociales A juegos Y están constantemente Pues conversando Con personas Que no conocen Que nunca han visto Y están expuestos Pues también A cualquier cantidad De situaciones Entonces Específicamente Pues el Día del Internet Seguro Surgió con esa Con esa intención De poder tener Un espacio Un Internet Seguro También para Para jóvenes Para niños Pero igual También para las personas Naturales Pues para poder evitar Caer en divulgación De imágenes O en propagación De información También Que muchas veces Temas privados Y personales ¿Verdad? Salen a la luz Entonces También No solo para las empresas También a nivel personal También es importante Recordemos que también Hay mucha pérdida De cuentas De información En transferencias También A la hora Del momento De hacer Con esto También del COVID Que se Las transferencias Pasamos de que Casi nadie Usaba este servicio A casi todos Usar transferencias ¿Verdad? Se han dado Muchos temas Casos de fraude También en este caso Entonces también Las personas Es parte también De la educación También Aprender a identificar En las transferencias ¿Verdad? Muchas veces Hay denuncias De negocios Que dicen Que les hicieron La transferencia Les enviaron el voucher Pero al final El voucher Pues no era No correspondía Era una falsificación Entonces Hay elementos Que te dicen Esto sí está Esto es legal Esto está correcto Entonces poder también Educar también A las personas Naturales También es importante Ahora hay mucho riesgo En esto Vemos bastante Se ve bastante En las redes sociales Estos tipos de problemas Digamos Uno de los factores Puede ser Por esa falta De conocimiento Digamos Sí Es una falta De conocimiento Porque en la medida Que uno Vas conociendo Y vas entendiendo Cómo funciona El internet Y qué puedes hacer Y qué lo puedes hacer Qué sitios En qué sitios Cuidarte más De qué sitios Protegerte Ver qué sitios Realmente tienen Un certificado De seguridad Son cosas Que vas aprendiendo En la vida práctica Al final Pues haciendo Conectándote Ingresando Loggeándote A ciertos lugares A ciertas páginas Y vas identificando Cada una De las amenazas A las vulnerabilidades Que te puedes encontrar Mientras estás conectado Ahora Y en este caso También hay que saber Leer en ese aspecto Porque a veces Como dicen Pecas por sobreadvertido Por curiosidad Por curiosidad Sí Leoclid Bay También Eso es muy común También Igual el tema De poder estar Ser constantes Pues en el uso De las redes sociales Y tener la mayor El mayor cuidado De proteger Nuestra privacidad ¿Verdad? Y muchas veces Pues los que Los que son papás Pues también La privacidad De sus hijos Pues porque muchas veces Quedan los menores De edad muy expuestos También a la A este tema De las redes sociales Entonces pues Para en conclusión Pues como para Resumir el tema Es muy importante Que los trabajadores De un centro Puedan tener Este tipo de capacitaciones Puedan estar informados Puedan reconocer Cuáles son las amenazas Y las vulnerabilidades A las que se enfrentan Que podrían poner En riesgo A la compañía ¿Dónde te pueden Localizar? Nos pueden encontrar En Facebook Estamos como Bojorge y Asociados Ahí en el buscador Bojorge y Asociados Vamos a aparecer O también pueden Escribirnos al WhatsApp Al 8569-4833 Ahí pues siempre Estamos a la orden Para consultas Y para ver De qué manera Pues podemos asesorar A otras personas Bueno Muchísimas gracias Eisel Nosotras Y nos vamos a ir A una pausa comercial A usted no le cabe Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni